Mi hermoso Señor Jesucristo Porque tenemos nuevamente como casi todos los años Nuevas supuestas víctimas Acusándolo de ejercer cierto poder cibernético Con fines juzguriosos Basado en su poder como influencer Con más de 25 millones de seguidores Seguidores adolescentes y preadolescentes Está bien, él solamente tiene 21 años Pero salieron a hablar no solo una Sino que dos personas que tuvieron una experiencia muy similar con James Ambos coinciden en el modus operandi en el que fueron tratados Y tienen pruebas Por supuesto James niega todo En realidad no Lo confirma pero culpa a la víctima Antes de continuar no olviden suscribirse Darle like, compartir el video, comentarlo Seguirme en todas mis redes sociales Y sobre todo en mi canal secundario Que retomé ahí los videos Podcast barra terapia en grupo Barra hablemos sobre trastornos mentales Barra lo que sea que tenga ganas de hablar Pero son como podcast esencialmente No se olviden de suscribirse a mi canal secundario Space Bunny es super Y nada pongan likes y todas esas cosas que son super necesarias Para repasar un poco Ay, ¿por qué tengo un pelo en el ojo todo el tiempo? Es este pelo, este pelo Tengo ganas de arrancarlo pero me da impresión Repasemos un poco James Charles Ay, no sé cómo se pronuncia Charles Nunca pude Ah, bueno James Celebridad beauty guru de internet 21 años de edad Más de 25 millones de seguidores en YouTube Hablamos varias veces de él en el pasado Porque tenía Bueno, era mi archi enemigo Y tenía estas actitudes muy narcisistas Muy egocéntricas Pésimo ejemplo en general O sea, es como que Su comportamiento siempre fue raro Y desubicado en relación al público que tiene ¿Se acuerdan? O sea, es como Aunque bueno, más o menos lo clásico de la industria En la belleza, ¿no? En internet Medio que es todo así Vamos a repasar un poco Si bien, o sea, es súper necesario que miren todos los videos anteriores Para entender realmente qué está pasando Les voy a como resumir más o menos Para que estemos todos en la misma página Para que entendamos el contexto Todo explotó en el año... 1800 Todo explotó en el año 2019 Con un video de su amiga Tati Westbrook En este video lo exponía como manipulador Como que la usó Y qué sé yo Todo generado a partir del escándalo de Sugar Bear Pero lo más relevante Fue que también lo acusaba de uso y abuso de su poder Con fines carnales Con chicos Chicos heterosexuales A los que presionaba y manipulaba Según un caso específico Que se menciona Que la víctima salió a hablar La víctima va... Qué sé yo Salió a hablar Y se advertía que más y más víctimas Iban a salir a hablar sobre todo esto James, por su parte Hizo un video Defendiéndose de toda la situación Sobre todo como de la parte del escándalo De que te dije que no me dijiste Que Sugar Bear esto Qué sé yo Y mostraba muchas, muchas pruebas Pero también entre esas pruebas Mostraba mensajes privados De Jeffree Star Sí, otra vez Jeffree Star Jeffree Star Mensajes privados de Jeffree Star En donde él lo acusaba De que era un peligro para la sociedad Jeffree Star en aquel momento Dijo que el video de James Era sumamente manipulador Estaba sumamente calculado Y que haría un video exponiendo Toda la verdad Ustedes sabían lo que creer Cuando realmente les mostré Los factos ¿Ok? Hay escritos Hay muchas cosas Que no se presentan correctamente No quería hacer esto Pero Tengo que responder a esto Y les mostré Lo que estoy seguro Que él Nunca quería venir a la luz Esto siempre me llamó la atención Porque si bien ya sabemos Que Jeffree tampoco No es alguien En quien podamos confiar Realmente Esos mensajes Eran privados No eran Y los expuso directamente O sea Ni siquiera fue él Al que sacó los mensajes Qué sé yo Los expuso el mismo James No era Jeffree Star En las redes En Twitter O lo que sea Haciendo drama Haciendo escándalo Haciendo té Era personal Y Jeffree Star estaba sacado Y acusaciones muy graves Fueron hechas Como sé de todas formas Todo quedó en la nada Y eventualmente Mucho después Finalmente Tati Westbrook Subió un video Diciendo que Fue manipulada Y que todo lo que pasó En ese video Todo lo que dijo Fue por la manipulación De Jeffree Star Y Shane Dawson Dawson A mí me gusta decirle Dawson Ok Superemos esa eventualidad Tengan en cuenta Que todo este drama Esta exposición Casi termina Con la carrera De James Fue Uno de los fenómenos Más más grandes Que hubo en internet Y no tanto por si Trabajó con Sugar Bear Cuando ella también Vendía vitaminas Que se yo Sino por todo lo otro Por lo cual se los ponía Esta actitud Que tenía con las personas Esto de Manipular Y bla Ahora ¿Qué pasó este año? Que a pesar de que James Por toda la experiencia Que ella tiene Por este drama Y otros Ya había aprendido Hace rato A no buscar Ni fans Ni mucho menos Fans menores de edad Para entablar relaciones Aún así Lo sigue haciendo Un modelo Y tiktoker De 16 años de edad Contó su experiencia Con pruebas Esto es más o menos Lo que él cuenta ¿No? Cuenta que él Era seguidor Fan Influenciado De James Como casi todos Los adolescentes De Estados Unidos En general Y entonces Se emocionó muchísimo Cuando vio que James Lo agregó A Snapchat Empezaron a hablar por ahí Y Básicamente Yo creo que eventualmente Se dio cuenta de esto James estaba Haciéndose El delicioso Mientras Hablaba ¿Por qué Uno termina Entendiendo esto? Tal vez uno al principio Es tan ingenuo Que no se da cuenta Porque la conversación James la tornó Muy muy sexual Muy muy rápido Y le empezó a mandar Como estas fotos Con solicitudes Como con mensajes Que se mandan en Snapchat Diciéndole Mandame un video Haciendo esto Mostrame esto Mostrame el otro Y luego le mandó fotos De sí mismo De esas fotos El chico dice Que se puso muy muy incómodo Entonces Le remarcó su edad Pero James A pesar de eso Siguió insistiendo Siguió presionándolo Básicamente Objetivizándolo Para su uso Finalmente dice Que es muy triste Que ya no puede ver Alguien a quien admiraba De la misma forma Así que cuando esto Se empieza a viralizar James saca Un comunicado En su Twitter En el que básicamente Su defensa Es que él No sabía la edad Del chico Porque el chico Le mintió Sobre su edad Aunque a simple vista Es fácil darnos cuenta De que A ver 18 o 17 años La verdad que es irrelevante En relación a su comportamiento Si tenía 16, 17 o 18 años Pero el chico tenía 16 Al final no Les voy a contar Más o menos lo que dice Vi a alguien En mi explorador de Instagram Vi que me seguía Y lo agregué En Snapchat ¿Qué es lo que pasa en Snapchat? Lo normal No sería de última Si te gustó Si te gustó La onda del chico Lo que sea Escribirle por Instagram Directamente No lo entiendo Porque por lo que he visto La gente toda Usa Snapchat Para fines deliciosos Porque no tiene Como las mismas regulaciones Que otras plataformas Como Instagram Pero Quiero aclarar Este chico Muy apuesto y todo No importa Se nota Que es muy joven Pero James En vez de por ahí Primero preguntarle Ver qué onda Averiguar qué edad tiene Directamente Lo agrega En Snapchat La aplicación Que usa Para fines Íntimos Ok Sigue A la mañana siguiente Me desperté con muchos snaps De esta persona Estando entusiasmada Porque lo agregué Diciendo que me amaba Sí Como todos los seguidores Suelen hacer Y además Mandando fotos íntimas De sí mismo De sí mismo En la ducha Acá Hombre de 21 años De edad Admitiendo Que tuvo O tiene En su posesión Fotos De un menor De edad Pregunté Qué edad tenía Y me dijo Que tenía 18 Así que empecé A flirtear Dice que es claro Que el chico Estaba tomando Como fotos Con otro aparato Con un motivo Ulterior Que era exponerlo Como que el chico Lo planificó todo Y asumo Que es por eso Que él lo agregó En Snapchat En primer lugar Porque aparentemente Ahí no se pueden Sacar capturas De pantalla Sin que la otra Persona sepa Yo no uso Snapchat Por eso no estoy Muy al tanto De cómo funciona Pero tengo entendido Que es más o menos así No se pueden sacar Capturas Sin que la otra Persona no sea Avisada de eso Entonces hay como Mucho más control También de lo que De uno De sus conversaciones Y lo que pasa Lo cual confirman Sus intenciones Dice Más tarde este día Dijo cosas que me hicieron Cuestionar su edad Y entonces el chico Finalmente Según James Ahí recién Admite que tenía 16 años Le dije que me sentía Muy incómodo Y me disculpé Por flirtear Pero él insistió En continuar hablando Diciendo que podría ser Nuestro pequeño secreto Que era un fan Y que nunca le diría a nadie Le dije que no estaba De acuerdo con esto Él empezó a enojarse Y lo eliminé Dice también Luego de falsas acusaciones Como estas en el pasado Nunca conscientemente Me metería con nadie Menor de edad Y pondría mi vida En peligro Por un par de Snapchats Por situaciones como estas En lugar de creer En la palabra de alguien Voy a pedir la identificación De cada chico Con el que hable ¿No tienen un súper Déjà vu con esto? No solo la situación En general Sino James Diciendo esto O fue alguien más Yo creo que coincide muchísimo Yo creo que James Estuvo diciendo esto Bueno Pero tantos otros Influencers también Si Snapchat Si Snapchat es un lugar Donde va a hacerse la paja Como influencer Como celebridad de internet Como persona responsable Porque ya tiene experiencia Es su responsabilidad ¿Acaso no tendría al menos El cuidado De verificar la edad De quien agrega Snapchat? Él mismo admite Que lo agregó directamente O sea No tendría siquiera La delicadeza De verificar La mayoría de edad Del fanático Ilusionado Y manipulable Que seleccionó Ni siquiera le importó Él lo agrega directamente Eso Él mismo lo admite Como sea Red Psy Que es este chico En cuestión Publicó más pruebas De que su edad Era de público Conocimiento No solo está En la biografía De su TikTok Sino que también publicó Una captura Por ejemplo De unas historias Guardadas Que él tenía así Como remarcadas O lo que sea Como se llama No me acuerdo Resaltadas Whatever En las que Como que invitaba Mostraba a la gente Su TikTok En Instagram Y ahí se veía Hace 11 semanas atrás O más Hasta este momento Que siempre estuvo Su edad Su edad siempre fue De público conocimiento No es que le agregó Ahora Para respaldar Su discurso Lo que sea Siempre fue De público conocimiento Su edad No es un chico Que anda No sé Ocultándolo O haciéndose Más grande Lo que sea Dice 16 años También muestra Una grabación De un chat Con un amigo En el que Le manda un audio Y en esto Hablan de que A pesar de que Él le dijo Le remarcó su edad James siguió insistiendo Siguió presionándolo Le siguió pidiendo fotos Incluso Sabiendo Certeramente La edad que tenía Es esto lo que Él habla Con un amigo Con quien Estaba hablando De todo Porque claro Bueno Te pasa esto Con James Obviamente Vas a contarle A tus amigos ¿Verdad? Por supuesto Hay muchísima gente Echándole la culpa De esto al chico Por supuesto James Por supuesto James solamente Hizo este comunicado En su Twitter Y no en otras plataformas Con muchísimo más alcance Que tiene En Instagram Está haciendo como si nada Como si nada Hubiese pasado Como que Ay sí Me utilizan Como que Es como que Si él fuese La víctima Y es que yo También en un momento Lo pensé Pero si uno Lo pone en contexto A todo esto Es como que Hello ¿Qué onda? Hasta él mismo Admite que lo agregó De antemano A Snapchat Lo culpan al chico De todo esto Dicen que Se está queriendo Colgar de las tetas De James Solo lo hace Para ganar fama Y demás Pero aún así El chico Tiene pruebas Está bien No compartió todo No sé bien Cómo funciona Snapchat Qué sé yo No sé Pero compartió suficiente Y James No tiene nada Solamente su comunicado Su palabra Y estos son algunos puntos Que considero Si James Fuese El influencer Que es Haciéndole esto A chicas Ya hubiese sido cancelado Hace muchísimo tiempo atrás No sé por qué Para la sociedad Es excusable Solamente porque Son chicos A estas alturas Es sumamente sospechoso Que agregue A Snapchats Con esos fines A fanáticos Que se ven Muy muy jóvenes Debe haber gente grande Que los sigue también Pero Tiene un patrón De comportamiento Siempre apunta A gente joven Porque agrega chicos Que se ven jóvenes A Snapchat Sin siquiera Preguntarle primero La edad O sus intenciones Porque cree que Un fanático que dice Te amo Quiere ver tu culo No es así como funciona No porque te amen Van a querer ver tu culo Si ya le ha pasado Esto en el pasado Puede siquiera Seguir culpando A las víctimas Puede ser realmente James el manipulado O es realmente Que a James Le satisface Ese juego de poder Le satisface Tener el poder Influir poder Piénsenlo bien Pónganlo en contexto 25 millones de seguidores En YouTube Adolescentes Pre-adolescentes Y púberes Tiene un historial Ya de hacer esto Con otras personas ¿Qué hace agregando A sus fans A Snapchat? Y la verdad que de paso ¿Cómo es que no sacó Capturas tan bien? ¿Ya te pasó esto en el pasado? Casi terminan tu carrera Por situaciones Por todo este tipo de cosas En el momento En el que ponele Según tu discurso Ves que el loco Es menor de edad Pum 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 Captura de todo Pruebas De que yo no sabía De que me mintió Lo que sea ¿Por qué te arriesgarías De esa forma si no? ¿Pero no lo hizo? ¿Será porque no las tiene? ¿Será porque en las capturas Hay cosas que le jugarían contra? ¿Por qué no buscaría La forma de tener Pruebas a su favor En un caso así? Ya que no fue Lo suficientemente precavido Que ya debería ser A esta altura ¿Por qué no sacó capturas? ¿Por qué no dijo Miren Pum 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 Listo ¿Dónde están las pruebas? Rerompe pelota Pero sí ¿Qué onda? Y encima lo peor Es que Jeffree Star Tenía razón Será el villano de Disney Todo lo que sea Pero se debe estar Regodeando en su ataúd Va no tanto Porque por ahí tuvo Bueno también Dramas con Morphe Lo que sea Aunque no creo Que le importe mucho Muchas personas En el pasado Han acusado Específicamente a James De esto Trilla peitas también En el pasado Ella decía Este chico Que se yo Hace esto Hace lo otro Y todos dijimos No Que exagerada Trilla peitas Que se yo Pero es como que De repente Siguen habiendo cosas Que confirman Estas acusaciones Que tienen sentido En relación al discurso De que James Charles Es un peligro Para la sociedad O sea Así como en líneas generales Es que vos Si te lo pones a pensar Un chico con tanto poder Con seguidores tan chicos De edad Tan jóvenes Niños O sea Es un peligro No es un peligro En cuanto a que buscaría Hacer daño a propósito Sino que En su egocentrismo No le importa No mide Las consecuencias Encima si se ponen a pensar También la mayoría O por ejemplo Estos dos chicos Que salieron a hablar ahora Los dos son como Del look De James Es como que son parecidos Del mismo corte de pelo Jóvenes De una apariencia Como muy muy joven O jóvenes Directamente Siento como que busca Chicos Que se parezcan A sí mismo De alguna forma Pero una cosa Es cuando apuntaba A estos chicos Y tenía 17 años Pero ahora ya tiene 21 años Cada vez como la diferencia Es más grande Y él sigue apuntando A los mismos tipos De chicos Pero de todas formas Incluso aunque los chicos Sean mayores de edad Siempre apunta Como a este juego De poder De poder sobre el otro De poder manipularlo De ser la influencia Y es que incluso Aunque los chicos Sean mayores de edad Eso se puede ejercer Si ellos son fanáticos Y el hello Celebridad de internet ¿Entienden lo que les digo? ¿Entienden a qué apunto? Es como que realmente Ni siquiera importa Si tenían 16, 17, 18 19, 20, 21 años Porque esa manipulación Se puede ejercer En cualquier edad Igual obviamente Puedo estar equivocada O sea Estas son todos hechos Lo que les estoy diciendo No les estoy No sé Delirando en chismes En rumores Lo que sea Son todos hechos Y para mí apuntan A cierta cosa Y es como muy Turbio Que esto esté pasando Pero bueno Ponele Podría yo estar equivocada Podría que Todas las personas Han siempre sido Como Los malos Y los que querían Manipular a James Y colgarse de su fama O lo que sea Ponele Pero realmente Eso sí es algo Que se dice Y no hay pruebas De eso No hay pruebas Realmente de eso Díganme ustedes Qué piensan Sobre todo esto ¿Podré monetizar Este video? No creo la verdad Díganme ustedes Qué opinan Sobre todo esto No se olviden De ver los videos Anteriores Para estar más En contexto Porque es muy importante Conocer el contexto De todo esto Las historias pasadas Los dramas pasados Porque por ahí Muy Como caso aislado Podría ser Vaya y pase Uy sí El chico capaz Que le quiso hacer una cama Viste Qué sé yo Lo quiso usar Le mintió en la edad Ponele Aunque la verdad Que no es excusable O sea Vos tenés que tener La responsabilidad A esta altura O sea No sos un X Sos James Charles Charles 25 millones de seguidores O sea Es tu responsabilidad Pero bueno Ponele que el chico Mintió Y él simplemente Ay muy ingenuamente Confió Qué sé yo Pero no es un caso aislado Son muchos Ah porque Me olvidé de decirle Como que salió Otro chico también A contar Este chico creo No sé si era mayor de edad Es mayor de edad La verdad que No sé Como les digo Es joven de todas formas Es más chico que James Y salió a contar Su propia historia De alguna forma No sé Impulsado Por ver otros casos O lo que sea Para que la gente sepa También una historia muy similar Con un modo de operandi Muy similar También en Snapchat También la presión Por las fotos Por los videos Que esto que lo otro Pero hace un año atrás También un chico joven Seguidor de James Charles El mismo corte de pelo No sé Bueno Como sea Obviamente Sí hay más víctimas Pasa que también Para los chicos chicos Es muy difícil Que se animen a hablar En contra De alguien así De una celebridad así Porque siempre está esto De que no Dicen esto solo para tener fama Y qué sé yo qué Y es como que Hello El contexto La cantidad de casos Que va habiendo La gente que tiene pruebas James no tiene pruebas Seguía hablando Podría seguir hablando Durante horas sobre esto Bueno en fin Sí Déjenme en la sección de abajo Sus comentarios al respecto Qué opinan De todo este drama Puede que sí Puede que no Puede que James Sea la pobre víctima Who knows Pero bueno Estoy cansada De la gente mala Con mucha influencia Por Dios Es como que abundan Tanto hoy en día Por supuesto No vayan a mandarle Hate a nadie Ni a James Ni a los seguidores De James Ni lo que sea Esto es para Debatir Para concientizar Para controlar A los niños Sobre quién siguen Sobre si tienen Snapchat o no Qué es lo que hacen Porque por Dios Muchas gracias a todos Por mirar Muchas gracias A los Patreons Y a los miembros Si no ustedes Esto no sería posible Recuerden suscribirse Darle like Compartir el video Seguirme en todas Mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video Bye bye